porque el señor siempre tiene algo que decirnos en medio de todas las circunstancias de la vida. Y hoy queremos hablar un poquito acerca de la ansiedad ante eventos inesperados. Y esto es algo que es para todos nosotros, ¿Verdad? Porque no importa en qué lugar usted viva del planeta, en todos los lugares pasan cosas inesperadas. Aquí en Puerto Rico, ¿Verdad? Desde el veintiocho de diciembre hemos estado sintiendo estos movimientos, este, que sin lugar a duda, da espacio a la ansiedad. Igual en Alaska hay hay volcanes que están en erupción, al igual que en otros lugares del mundo como en Australia, que hay en Chile, en Australia lo que hay más bien son este estos incendios forestales. O sea, el mundo, ¿Verdad? Pasa por diferentes momentos, al igual que cada ser humano pasa por diferentes momentos, y eso puede traer ansiedad, pero el punto diferente aquí es que si por ejemplo, Juan, pasa por un momento difícil, pero todos los demás estamos bien, hay una sola persona en ansiedad, pero cuando pasa algo que es atmosférico, ¿Verdad? Que es algo que sucede en nuestro país, en nuestra isla, la ansiedad es colectiva, y eso nos agrava el panorama. Así que hoy nosotros como iglesia vamos a recibir esta palabra de parte del señor y vamos a escuchar su voz porque la Biblia habla de esto. Para partir del mismo, del 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 mismo lugar, cuando yo digo ansiedad, muchachos, ¿En qué ustedes piensan? No sé lo que va a pasar y lo que creo que va a pasar es malo, es negativo. Muy bien, así que incertidumbre con un con un toque de pesimismo. Sí, sí. Muy bien, ¿Qué más les viene a la mente? El desespero, el adelantarme a algo que no ha acontecido. Ajá. Porque muchas veces, ¿Verdad? Que yo que le temí fue lo que me aconteció. Ajá. Conforme a lo que dice la Biblia, yo lo defino como desespero también. Muy bien, Mori dice, es como que no, ¿Verdad? Ese desespero, esa desesperanza. ¿Y tú, Fernan? Nervios de punta. Nervios de punta, muy bien. Básicamente, ¿Verdad? Lo que es la angustia, lo que es la inseguridad, lo que es la inquietud, eso es lo que es ansiedad. Muy bien, partiendo de esa misma definición, fíjate lo que el salmista dice, qué maravilloso, ¿Verdad? Que Dios nos habla de todo. Dice el Salmo cuarenta y seis tres. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas, por lo menos no hemos visto montañas, ¿Dónde dice? Y se hundan las montañas hasta el fondo del mar. Está hablando de un tsunami. Aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia y con exclamación, dice, no tendremos miedo. Guau. Mira, hay una realidad. Es difícil no experimentar miedo ante circunstancias que son dos características inesperadas y que yo no puedo controlar, ¿Verdad? Es inesperado, me cogió de sorpresa y yo no puedo por más que yo sepa, por más libros que me haya leído, por más mochilas que haya hecho, por más que yo haya construido mi casa, hay cosas que yo no puedo controlar. Así que ante esas dos características, es difícil yo decir que no voy a tener miedo, sin embargo, el salmista lo hace y me llama la atención que no dice no tengo miedo o no tendré miedo, dice no tendremos miedo, colectivo. Ante eventos inesperados, el colectivo le da ansiedad. Así que ante eventos inesperados en la Biblia, el salmista no habla en singular, habla en colectivo. No tendremos miedo. Ayer, yo, ¿Verdad? Se me rompió el alma al ver la noticia de un nene, yo le pondría algunos diez, once añitos, que estaba triste porque decía que no sabía dónde iba a dormir. Nosotros estamos en un momento en donde tenemos que ser sensibles los unos a los otros. A ti te falta algo, a mí me falta otra cosa, ¿Qué podemos hacer? En lugar de tener una ansiedad colectiva, podemos ayudarnos en forma colectiva. Y fíjate que el salmista es bien enfocado en esto. Yo no estoy pensando en mí, en que yo no tengo miedo, no. Yo voy más allá de mí. No tendremos miedo. Así que lo primero que yo te quiero invitar a hacer en esta mañana es pensar qué puedes hacer para que tú, en colectivo, para que tu familia, para que tu organización, para que tu pueblo, para que tu país no tenga miedo. Y quiero aprovechar este, esta coyuntura, ¿Verdad? Para invitar que usted del pueblo de Atillo, Arecibo, Camuy, Quebradillas, este, mañana vamos a estar recogiendo de nueve de la mañana a doce del mediodía, frente a la cancha de Atillo, va a haber ahí unas guaguas, van a ver que son guaguas que están rotuladas de auspicio a la paz. Nosotros vamos a estar recogiendo sobre todo lo que son matres, sábanas, almohaditas, ¿Verdad? Lo que tiene que ver con comodidad. Este, así que si usted puede pasar por allí, por favor vaya en mi fanpage, yo también voy a ponerle información, cierro paréntesis, haga lo que usted sepa que puede hacer para, no que yo no tenga miedo, sino para poder decir como el salmista, no tendremos miedo. A mí me encanta, ahí vamos al segundo punto, en el Salmo setenta y cinco tres, dice, cuando la tierra y todo lo que hay en ella tiemblan y están a punto de caer, dice el Señor, yo soy quien les devuelve la fuerza. Qué maravilloso, ¿Verdad? Yo puedo coger esto de dos maneras, yo lo puedo coger literal, yo lo puedo coger como una metáfora. A veces nosotros sentimos que la tierra tiembla porque nuestras circunstancias son muy difíciles, pero ya sea que sea literal, que esté temblando la tierra, o ya sea que sea subjetivo, que en mi vida yo sienta que se me están moviendo los cimientos, Dios me dice, yo seré tu fuerza. Y yo tengo que detenerme aquí porque yo les acabo de decir que nosotros tenemos que hacer algo para que como colectivo estemos en paz. Pero Cristi tiene que saber, Mori tiene que saber, Juan tiene que saber, Fainan tiene que saber que la fuerza no proviene de nosotros. Nosotros acompañamos, pero no somos la fuente. Y esto es bien importante, fíjate que la Biblia dice que nosotros echemos toda mi ansiedad sobre quién? Sobre él. Sobre él. Porque él cuidará de nosotros. Miren lo que a veces pasa. Vamos a suponer que ahora mismo, ¿verdad? Este estamos nosotros cuatro aquí y entonces pasa una situación que bien puede ser un temblor, que bien puede ser lo que sea, y entonces Juan, que es el jefe aquí, diga, bueno, yo tengo que resolver esto, yo tengo que traerle estabilidad a esta gente. Y él trata de tranquilizar a Mori, trata de fortalecer a Fernan, trata de fortalecerme a mí. Dios no está diciendo eso. Dios te dice, Juan, tú los acompañas, la fuerza se las doy yo. Porque el punto es que cuando las fuerzas salen de nosotros, nosotros nos vamos a quedar sin fuerzas. Yo escuchaba a una persona que me decía esta semana, tengo un familiar, me decía ella, tengo un familiar que se puso a ayudar a la comunidad, ayudaron a la comunidad, ayudaron, y ahora no puede ni para para sus hijos ni para su esposo, no tiene fuerzas. Porque las fuerzas no provienen de nosotros, provienen de Dios. Y cuando yo tengo eso claro, yo establezco límites en mi servicio también. Yo sé que yo estoy aquí para acompañarte, yo sé que yo estoy aquí para proveerte, pero hay algo que yo no puedo hacer. O sea, es como el médico, yo puedo curarte, pero no puedo sanarte. Yo puedo enseñarte, pero no puedo aprender por ti. Hay algo que solo depende de Dios, pero bendito Dios que está con nosotros y que dice, las fuerzas provienen de mí. Así que mis hermanos, en este tiempo nosotros acompañamos y oramos. Señor, hay una parte que te toca a ti. Aquí yo vine con las cositas, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que Cristi no puede dar, pero que Jesús puede dar. Vine aquí a traerte lo que podía traerte. Te paso la manita y te digo que todo va a estar bien, pero la realidad es que el que va a hacer que todo esté bien es el Señor. Así que la Biblia lo dijo claro, la tierra puede temblar, pero yo, Jehová, soy tu fuerza. A mí me gustaría compartir con ustedes uno de mis salmos favoritos. Salmo 121, verso 5. Dice Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha y nuevamente hace mención del planeta. El sol no te va a fatigar de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, él guardará tu salida y tu entrada con mochila o sin mochila. Desde ahora y para siempre. Mira, hay una realidad. Para Dios no hay eventos inesperados. Para mí puede ser inesperado. Puede ser inesperado un accidente, una enfermedad, un divorcio, un temblor de tierra, juegos forestales, pero para Dios nada es inesperado. Este mes conversaba con una jovencita de la audiencia. Ella usa mucho su cuerpo para, para lo que, verdad, para lo que se dedica. Pero una mañana se levantó y sus piernas no se podían mover. Y se la llevaron para centro médico, comenzaron a hacerle un montón de análisis. Yo conozco lo que es el miedo. Yo escuchaba, la escuchaba a ella cuando me hablaba y yo, yo identifico esa voz porque cuando usted ha pasado por situaciones, se te hace tan fácil identificarte. Pero algo que yo le decía a ella es mi amor, yo quiero que tú sepas que lo que es inesperado para nosotros no es inesperado para Dios. Tú te levantaste un día y pensaste que pasó algo para lo que tú no estabas preparada, pero Dios estaba preparado. Y ese es el Dios que dice, yo soy tu guardador, yo soy tu guardador. O sea, a mí no me tomó de sorpresa esto que pasó. Yo sé y yo estoy contigo para guardarte. Yo soy tu guardador. El sol no te va a fatigar de día ni la luna de noche. Me encanta cuando Jesús dijo en Mateo diecinueve veintiséis, dice y mirándolos. Me encanta cuando cuando mamá te mira a los ojos, cuando hay alguien de seguridad que te mira a los ojos y te dice todo va a estar bien. Dice y Jesús mirándolos les dijo, para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. Así que mis hermanos, oremos, oremos. Señor, esto es inesperado para mí, pero no es inesperado para ti y tú me dijiste que tú eres el que me guarda. El que sabe todo es el que me guarda. Qué lindo, ¿verdad? No me guardo un hombre que para los eventos son inesperados para ellos también. No, no, no me guardo el que tiene mucho poder que también es finito. Me guardo el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Quisiera, en estos últimos minutos que me quedan, traer estos últimos dos puntos. Porque hay algo que produce ansiedad y la Biblia me enseña cómo huir de ella. Hay dos textos, Mateo 6 34, dice que cada día trae su propio afán. Ahorita Juan dijo, cuando yo comienzo a pensar en qué puede ocurrir en el futuro, yo me pongo ansioso. Y es que casi siempre nosotros estamos pensando que lo que va a ocurrir después, no. Ahora va, ahora puede ocurrir un terremoto peor. Ah, no, es que esta enfermedad se va a agravar. Ah, no, es que esta crisis económica se va a agravar. Nosotros empezamos a pensar de esa forma. Dios me dice, no quiero que te preocupes por el futuro. Es que eso, que no quiero que te preocupes por, es que es que no quiero que te preocupes por el futuro. Dios sabe que si yo me preocupo por el futuro me va a dar ansiedad. El Señor me está diciendo, no quiero que hagas esto. Así que, lo que yo voy a hacer primeramente es, no voy a pensar en el futuro para preocuparme por él. Yo puedo pensar en el futuro para con responsabilidad planificar, pero yo no puedo estar pensando en el futuro para preocuparme por él. Lo segundo, la Biblia dice, busca la paz y síguela. Y nosotros muchas veces hacemos lo contrario, buscamos lo que nos causa ansiedad y lo seguimos. Seguimos pensando en eso. O sea, tengo cinco pensamientos. Uno es, yo ves mi guardador, qué lindo. Entonces, los otros cuatro son, es que esté la casa esto, que si el hogar esto, que si aquello lo otro. Entonces, yo en vez de permanecer, busca la paz y síguela, en el que me da paz, yo ves mi guardador, no. Permanezco, esa la olvido rapidito, permanezco en, estoy pasando por esto, puede pasar aquello otro, pues, busco la ansiedad y la sigo. Dios me dice, busca la paz. El último punto que quiero traer, y este es hermoso, y es hermoso para Dios. Yo he aprendido a entender cuánto a Dios le gusta la gratitud. Dios ama la gratitud. Y mire lo que nos dice primera de Pedro uno siete, dice, para que sometida aprueba vuestra fe. Ay, como que no me gusta que me prueben la fe, pero bueno, hay que probarla. Mucho más preciosa que el oro. Mira cómo no las prueban. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en ti, mira, alabanza, gloria, y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué me está diciendo esto, Cristi? En medio de las pruebas. Se está hallando en ti, alabanza, gloria, honra, o lo que se está hallando en ti son maldiciones. Taca, 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 que la luz se me fue. Taca, 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 que esto no está bien. Taca, 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 que se. ¿Qué es lo que se está hallando en ti? Ay, señor, preocupación. No. Alabanza, gloria, y honra. Y yo sé, no sé si, si verdad, yo yo le pido al señor que que nos lo muestre en nuestro corazón lo que él siente cuando nosotros somos agradecidos. Gracias señor. Gracias señor. Gracias por lo que no tengo. Gracias porque tú estás conmigo y me enfoco en lo que sí tengo. Tú sabes lo que es que tenemos al dador de la vida, al que todo lo sabe, al que nos guardará de todo mal. Ese está conmigo. Vendrán días donde él ya no esté en el mundo. Vendrán días donde Dios levantará a su iglesia y aquí no habrá Espíritu Santo. Ese día al hombre le faltará todo. Hoy, hoy lo tenemos a él. Una vida mejor.